Cuando llego a tu casa Si no te veo, si yo te busco, yo te persigo Pero serán los mismos deseos Grandes que tengo de estar contigo Pero serán los mismos deseos Grandes que tengo de estar contigo Ayer que llegué a tu casa Tú me dijiste, tú me pediste Ese gran favor Ayer que llegué a tu casa Tú me dijiste, tú me pediste Ese gran favor Era pa' que yo no te visite Ay, ni tampoco te haga el amor Era pa' que yo no te visite Ay, ni tampoco te haga el amor Ay, ni tampoco te haga el amor Gracias por ver el video.